Bueno, buenos días. Muchos días sin hacer vídeos. Bueno, aquí estamos, papayos. Mirad, voy a ver si desalambro el arbolillo este, porque ya está, ya lleva tiempo alambrado, entonces lo voy a desalambrar para que tire con fuerza y quitarle unos poquitos de mamones que hay en el tronco y tal. Y ya ves que tal queda. Ahora le enseñaré un poco cómo va. Es que no quiero hacer el vídeo muy largo, que si no después se hace muy largo. Bueno, mirad. Vamos, os voy a enseñar. Yo, en la otra vez, sabréis, ¿no? Cómo se desalambra los arbolillos, no, las ramillas. Se suele hacer, pues, yo cuando tengo que reciclar, cuando voy a reciclar el alambre le doy vuelta, pero en este caso, como las ramas son muy, muy jovencillas, entonces utilizo, es que no me quiero poner delante, para que se vea bien. Se hace con la tijera, la que estalla, depende de cómo sea el vaso del alambre, y se va desalambrando poco a poco. Muy poco a poco, en cada curva, se da un corte, porque este alicate, la ventaja que tiene es que no corta las ramas, corta solamente lo que es el alambre. Entonces nos ayudamos de esto. ¿Veis cómo las ramas se quedan posicionadas como las deje yo antes? Yo no sé si se verá bien. Bueno, y así, pues, todo, todo el arbolillo. Vamos, vamos, desalamblándolo todo. En cada curva un cortecito. ¿Veis cómo está aquí debajo? Para que las alambles caigan ahí abajo. A ver si está ahí. A ver si soy capaz de... Es que necesito las dos manos. Entonces, grabar y cortar el alambre es muy complicado. Voy a intentar... A ver si se ve. Por ejemplo, aquí. ¿Veis? ¿Cómo cae el alambre? Aquí. ¿Veis cómo se quedan las ramas fijas? Y así, así todo. Bueno, mirad. Yo tengo todo el alambre quitado. Y, fijaos, es un desperdicio de alambre. Pero bueno, es que hay especies, ya digo, porque hay arbolillos que, como yo quiera, como yo quiera hacerlo con la mano, dándole vuelta al contrario de como el alambre, todas las yemas esas que se ven ahí, pequeñillas, me las cargo. Entonces, es mejor ir despacito y buena letra. Entonces, ahora ya se ha quedado largo. Con la estructura... El primer diseño, primera estructura hecha, ¿no? Y ahora ya, esperad que tire mucho, que precisamente voy a abonar ahora. ¿Veis cómo pongo aquí... Pongo aquí el tapito este? Voy a poner aquí. Bueno. Bueno, lo que decía. Aquí no me dejan tranquilo un tema ni el otro. Ahora que tengo yo el trapillo este, ya digo, yo procuro en alguna especie, en algunos arbolillos, pues el alambre reciclarlo, porque, hombre, no es que sea gran cosa, ¿no? Pero oye, si puedes conseguir bastantes métodos de alambre reciclado para amarrar los árboles, ahí te lo tiro yo a la basura. Y ya está. ¿Veis? Este árbolillo, si os acordáis, es del acodo, del acodo aéreo. Ya tengo el árbol. ¿Veis cómo ya está... ya está con su... más o menos con su diseño? Y ahora todas estas puntillas que tiene, por ejemplo, aquí abajo, estas yemas, no van a salir para nada, pues se le quitan. Como uso tranquilidad, sin prisa. ¿Veis? Este que viene aquí en el cuello este. A mí se quita. Y ya está. Y ahora... Esto se me se lo voy a quitar. Esto de ahí también. Esto se lo voy a dejar, por si acaso. También ir afuera, pero bueno. Y ya dejar el árbol que... Pues eso. Empezar a abonar fuerte. A ver si ya cambia el tiempo, porque llevamos unos días de frío que ha parado los árboles un montón. Vaya. Bueno, ahora voy a acoger a tu árbol y yo a ver qué tal. ¿Qué tal va? ¿Veis? Este es el otro. El otro que... En la parte de abajo. Del acodo. Ya está brotado. Y ya las ramas se van a quedar ahí. Es que como lo deje mucho los alambres, luego entre las ramas ya para quitarlo, pues... Pues no va a ser más daño. A ver si se ve. Sí, a ver si se ve. Hombre, no se va a ver perfecto, pero mirad. Como... Con el... Con la cistalla esta, el alicantillo este. La puedo decir porque sea muy grande. Ya lo digo. Esto es... El malico. No hay ni... De hacerlo necesitable. Pues poquito a poco se va a decir desalambrando. ¿Veis? Como la rama se queda quieta. Ya no se muere la rama. La rama se quita y le alambre ahora ahí ya porque ahora va a empezar a engordar la rama y le va a aclarar. Están los perros. Veis, con la rama más pequeñita, con el alambre más finillo, la tijerilla esta también se hace muy bien. ¿Veis? Con la parra insamortable. Esto es con paciencia. No se puede correr mucho. Y como me descuide, la rama esta, esto como engorda tan rápido, tan fuerte, pues se clava enseguida. Y no quiero que se clave. Entonces... yo aquí hay un montón de alambre, para poder, para ver, pues todo esto bien. Fijaos que malaña de alambre tiene ahí. Pero bueno, yo ahora aprovecho, le quito, a su alambre. Así lo estoy tapando. Es que... lo tapo. Bueno, así poco a poco, se va haciendo todo. ¿Veis? Bueno, así todo. Hasta arriba. Bueno, ya está listo, ya está listo el desalamblado. Este, me voy a plantear, este verano, en junio, julio, hacer otro acuerdo aquí. Para que quede una cosa chiquitilla. Pero bueno, eso ya, poco a poco, se va haciendo. Y... a ver si puedo hacer algo más. Bueno, mirad, os voy a dar una vuelta por aquí, por el... por los bonsai, a ver cómo van. Para que veáis la evolución. Mirad cómo están ya todos los árboles de hoja. Y porque hemos tenido unos días, ya digo, unos días de... de mucho frío. Mirad cómo están ya los brotes. Todos los árboles. De estos igual. Fijad los brotes que tienen nuevos ahí. No sé si verán. Yo no los veo. Ahora está. Pero bueno. Mira cómo está el cebuche ese. Si tenemos los otros plantados. Los de los plantados más adelante. Empezar ya con los cebuche. Tengo un montón de cebuche que otros plantados. Y bueno, para que veáis un poco más o menos que hay. La higuera, por ejemplo. La cascada ya tiene. Otro volmo ahí. Este también voy a quitarle los alambrillos también. Porque... Voy a esperar un poco más. Este tiene las ramas menos lignificadas. Son más flexibles. Fijaos qué diferencia hay de unos alamos a otros. Este el mostrador todavía con las yemas ahí. Empezando a salir. En cambio, otro. Fijaos cómo están. Fijad cómo están. El XXL. Creo que a ese. El XXL. O uno de ahí. Mirad las moras. Así se ve bien. Se aprecian bien. Las moras. Y bueno. Más o menos. Ahora ya si... Si vamos a tener los brillas de sol ahora bueno. Esperemos que... Que peguen un buen empujón. Y ya digo. Ahora voy a empezar. Ya empezaba por aquí alambrar. Fijaos. ¿Veis lo que os digo? Las morcitas. Estas son nuevas. Son del año pasado. Se las quito y le pongo de estas nuevas. ¿Veis? Las morcitas. Más aparte. El... Fijaos cómo está el endrino que nos aplantamos allí en la ponderosa. Como está el gaba. Y fijaos el... El hormo este. Como está de brote por ahí por el tronco. Tengo que limpiarlo. Como es normal. Aquí esto es uno pará. Esto es... Uno pará. Y le han cuajado unas pocas pelas al pelar. El pelar este que está injertado en el membrillo. Una poca... Bueno, una poca no tiene bastante. Y menos mal que se ha limpiado un poco la hoja del barro. Porque estaba en la hoja. Esa es una pena. También los membrillos, como están fuera de los membrillos. Y estos son los... Otro hormo. El granado. El almendro. Que montamos también allí en la ponderosa. Y ya digo, a ver si a las... Estas villas de sol. Los árboles pegan un tirón. Como una bestia. Fijaos las almendras. Entonces se aprecian bien. A ver si se aprecian bien. Sí. Es una almendra. Y arriba otra. Dos. Tiene otra almendra. Y aquí otras dos. Bueno. No que tenga mucha, pero bueno. Por lo menos se le ve. Fijaros como van. Como van unos hormos más atrasados. ¿Veis? Este también está más atrasadillo. Pero bueno, ya tiene las hojillas. Y en cambio otro pues está más adelantado. Eso es que... Fijaros, desde aquí se ve la perspectiva del hormo este, por ejemplo. Que está completamente... Brotado. Y en cambio otros, pues ya lo digo, están más atrasados. Mirad la morida que te aportamos también en el tiesto este azul redondo. Y en fin. Bueno. No, no... Pues retengo más. Ya os he dado... Otro día... Haremos otra cosilla. Yo a ver si me pongo a abonar. Y a sanear un poco esto. Bueno, lo dicho. Un saludo. Tenga buen día. Hasta luego.